Música Hoy comenzaremos con lo que es el significado de la palabra rosal. Antiguamente, los romanos y los griegos les gustaba coronar a las estatuas de sus dioses con una corona de rosas y ofrecían también a las vírgenes como sacrificio vivo para sus dioses. Les gustaba vestirse con sus mejores ropas y se ponían en su cabeza una corona de rosas, ellas felices y contentas porque iban al encuentro con Dios. Al día siguiente, los cristianos recogían esas coronas de rosas y por cada rosa que tenía la corona, rezaban una oración o un salmo por el eterno descanso de esas almas. Pues bueno, de ahí es donde viene la palabra rosario, que significa corona de rosas o conjunto de rosas. Y así fue siguiendo la tradición. Música Música